Bueno, mientras que se carga, el proyecto que me gustaría desarrollar en estas dos semanas lo he llamado Common Local Feed. Y hace referencia a otro proyecto que también desarrollé aquí en Medialab, que se llamaba Local Feed, sin coma. Y digamos que la idea es seguir trabajando siempre sobre el mismo tema y en este caso quizás centrarme más en concreto en un área geográfica muy definida, que es el área que estamos viviendo desde aquí en Medialab, es decir, el barrio de las letras. Bueno, un poco para presentarme muy rápidamente, desde unos años llevo una investigación acerca de la posibilidad de encontrar posibles sinergias entre espacio físico y espacio virtual y me gusta enmarcar esta investigación también en un ámbito mucho más práctico. Y digamos que intento hacerlo desde un estudio de arquitectura del que formo parte, que se llama Ecosistema Urbano, y luego desarrollando herramientas web con otro equipo que es MEPI y la parte más, digamos, de investigación con imaginario. ¿Cuál es el objetivo un poco de este proyecto? No os voy a decir qué es el proyecto hasta el final, para un poco ir acercándonos a la idea. Básicamente lo que la reflexión a la base de este proyecto es la ciudad podría funcionar mejor en el momento en que los ciudadanos se organizan alrededor de colectividades o comunidades. Lo que pasa es que hoy en día esto es cada vez más difícil porque las migraciones y los movimientos de la población dentro de la ciudad son cada vez más fuertes y es difícil guardar relaciones humanas entre los vecinos. Para esto también hay un elemento muy importante que es el espacio público que, digamos, de alguna manera puede funcionar como espacio de encuentro y de relación entre los vecinos. El espacio público está flaqueando por muchas razones que no vamos aquí a tratar pero digamos que lo que más me importa en este momento es el tema de que el espacio público no nos permite autoorganizarnos. Es decir, lo que estamos haciendo ahora nosotros aquí de juntarnos y montar proyectos debería ser posible también en el espacio público o también Media Lab es un espacio público. Que está ahí un poco también la pregunta. En el caso concreto el objetivo es intentar trabajar para que en el barrio de las letras se consiga de alguna manera informar los ciudadanos de la existencia del centro Media Lab puesto que probablemente algunos desconocen de sus actividades es utilizar el centro Media Lab como un catalizador de nuevas redes locales. Es decir, que hacer dos labores. Por un lado, informar a los vecinos de que existe Media Lab informarles de lo que se hace desde Media Lab y al mismo tiempo intentar que este proceso de comunicación nos lleve a la catalización de redes, es decir, contactos entre vecinos en dos direcciones, Media Lab vecinos, vecinos vecinos y vecinos Media Lab. En todo esto, ¿qué papel tiene la pantalla? Pues la pantalla, digamos, que sería el elemento que cierra el círculo, ¿no? Es decir, que un elemento que me parece muy importante de cada espacio público y para cada proceso de autoorganización propiamente dicho es la transparencia. Es decir, que si nosotros queremos hacer una sociedad secreta lo podemos hacer, nos reunimos en un sitio y hacemos una sociedad secreta, ¿no? Y nos estamos autoorganizando. Sin embargo, si estamos hablando de una autoorganización desde lo público, la transparencia me parece uno de los elementos más importantes antes de todo, ¿no? Entonces, a la hora de crear estas redes de las que hablaba antes estas redes locales de contacto con los vecinos me parece muy importante que haya un elemento de publicitación, publicación, no sé muy bien cómo decirlo, pero en el sentido no de publicidad, sino de dar a esta información un carácter público más que difusión. Es decir, dar a esta información un carácter público. Es decir, que no se quede solo en los ordenadores e internet sino que nosotros podamos acceder a esa información incluso desde un espacio público físico que es el que nos ha llevado hoy a este taller, ¿no? Quedaría un poco explicar cómo queremos conseguir todo eso, ¿no? Realmente es un trabajo muy difícil, muy ambicioso pero tenemos 15 días y mucha gente que se anima a trabajar sobre ese proyecto, ¿no? Hemos ido a lo largo de estas últimas dos o tres semanas haciendo una convocatoria para que la gente se apuntase y también con la gente del taller hemos ido como afinando un poco el funcionamiento del taller. Y llegamos, digamos, a una conclusión que nos lleva hacia dos direcciones muy claras. Por un lado, trabajaríamos desde un punto de vista más técnico que sería encontrar la manera de visualizar en la pantalla la información local. Entonces, vista las características que tiene la pantalla nos decantamos hacia algo muy sencillo como puede ser, por ejemplo, visualizar unos mensajes de texto a lo mejor relacionados con Twitter y cosas parecidas pero todavía lo vamos mirando, ¿no? Pero sería visualizar simplemente texto, ¿no? En este caso serían textos producidos por los mismos vecinos, claramente. Y este sería el tema de dar publicidad a esta información. Y luego está la otra pata del proyecto que es mucho más de acción. Es decir, que sería salir a la calle y trabajar sobre dos puntos, diría yo. Un punto de información, es decir, mapear el barrio utilizando una herramienta que he desarrollado con otros compañeros que se llama MEPI seríamos capaces en estos 15 días de plasmar en un mapa digital toda la información, bueno, toda. Mucha información útil acerca de este barrio, ¿no? Y un posible acercamiento a este proceso de mapeamiento puede ser así lo lanzo, coger una calle, no sé si es la calle Oestas o lo que sea y documentar 24 horas de esta calle y plasmarla en un mapa, ¿no? Con el objetivo que digamos que esto luego sea el catalizador de futuras informaciones que los mismos vecinos pueden plasmar sobre este mapa. Pero también, digamos, ir un poco más allá y igual, según la gente que se apunte como colaboradores hacer, a lo mejor, pequeñas análisis, pequeños estudios siempre como muy sencillo, en el sentido de visualización muy sencilla para que los vecinos lo puedan ver, ¿no? Que no sea una cosa para entreactuales, ni técnicos, ni profesionales de la arquitectura o del urbanismo, sino algo como mucho más fácil de comunicar y visible. Entonces, bueno, como veis en la pantalla hay como algunas palabras clave de lo que sería un poco el taller, ¿no? Como conceptos de comunicación, acción urbana, arquitectura, paisaje, temas de economía. Seguramente durante estos 15 días haremos derivas urbanas, ¿no? Nos iremos por el barrio e iremos documentando con foto, vídeo. Podría ser interesante producir un vídeo que documente cuál es la vida del barrio. Y las herramientas también, un poco he comentado, la herramienta de los mapas MEPI, temas de redes sociales como Twitter o Twenty, Twenty quizás por alguno puede parecer absurdo, pero es quizás una de las claves, porque nos permitiría conectar con los jóvenes que viven en el barrio, ¿no? Es decir, que si aquí hay un colegio, un instituto, a través de Twenty nosotros podemos hablar directamente con ellos y hablarles de lo que estamos haciendo, Para ver si a lo mejor se apuntan a hablar con nosotros y hacer cosas con nosotros. ¿Qué tipo de colaboradores? Pues realmente hay una serie de profesionalidades que he dejado ahí, pero realmente lo que estamos buscando es gente que esté de alguna manera apasionada con el tema de la vida en el espacio público, que piensa que la ciudad puede ser un sitio maravilloso donde vivir y que el espacio público puede ser otra vez protagonista de nuestras colectividades, ¿no? Y entonces pasar quince días, dos días, una semana, el tiempo que más pueden dedicar a este proyecto y analizar el barrio, describirlo y experimentar esta nueva manera, yo creo también, un poco de ser ciudadano. Bueno, pues nada más, yo creo que ya os dejaría las preguntas para no enrollarme demasiado. Un saludo. Todo muy claro. ¿Alguien? ¿Do you have any examples of how this content will fit into the scale and size of the wall? ¿Examples of how the content will fit into the wall? ¿Or is that something that's very open right now for anything and through the collaboration? The content is... Well, the text content, the image content, how that actually comes together within the presentation on the wall. ¿Cómo enlaces por la presentación de la pantalla? Digamos que es un... Quizás sí, es muy pertinente la pregunta. Hay cosas que quizás no he explicado muy bien. Hay... Realmente la pantalla se quedaría simplemente como este elemento que llamaba de publicidad. De dar carácter público a la información. Sin embargo, la pantalla tiene unas características técnicas que no sabemos si nos van a permitir reproducir vídeos o imágenes muy complejas. De momento creo que lo más seguro es que se pueden reproducir simplemente mensajes de texto. Pero lo vamos a investigar. En la medida en que nosotros descubrimos qué tipo de contenidos se pueden visualizar de una manera adecuada en esta pantalla, iremos complejizando o complicando, no sé muy bien, la caída de este mensaje. Sin embargo, aunque todavía no sabemos exactamente qué mensajes vamos a dejar allí, sí sabemos cuál va a ser su papel. Entonces, hablando de Twitter, de mensajes intercambiados entre vecinos, entre Media Lab y vecinos, esto nos parece una cosa bastante fácil de conseguir, visualizar por lo menos estos mensajes allí. Sí, si esto puede ir a más, mejor. Y el tema que yo comentaba de la posibilidad de documentar el barrio con vídeos, con fotos y si esto no se puede reflejar en la pantalla, por lo menos que la pantalla sirva de acceso, de publicidad a que existe otra página web donde está almacenada toda esta información. Y que en esta pantalla esté claro que los vecinos pueden implementar la información. ¿Cómo se gestionaría todo ese tráfico de mensajes para que aparezcan en la pantalla a través de un programa, con una selección? ¿Cómo se impide, digamos, que se vuelva un inmenso sinsentido, que es la posibilidad real? Sí, bueno, ahí entramos en un debate bastante interesante, en la que yo tengo una postura pero sé que lleva también ciertas críticas. Yo opino que todo lo insignificante es muy útil, es decir, que no sé si tenemos tiempo o no para alargarme, para explicar lo que quiero decir o no. Tengo un minuto, muy minuto. Yo soy profesor de un pueblo muy pequeño, donde ni siquiera hay DSL en Italia. ¿Qué pasa? Que todos los jóvenes ahora se están volcando muchísimo en las redes sociales. Y a través de Facebook o Twitter, digamos, estas herramientas que nos permiten intercambiar mensajitos muy tondos y mensajes muy tondos, ellos comunican, ¿no? Y lo hacen además en un espacio muy pequeño, es decir, ellos podrían verse físicamente, pero ahora usan internet para comunicar. Y los mensajes son muy tondos, pero a mí lo que me parece interesante es que yo desde Madrid puedo entender a través de un mensaje muy tondo de una tía que se ha casado y no le ha gustado el vestido de una amiga suya, es decir, me pueden enterar de cuál es el humor del pueblo. Resumiendo, para mí cualquier información producida por una persona que forma parte de mi comunidad, de mi colectividad, aunque sea muy tonda, es muy útil, porque me permite conocer mejor mis vecinos. Me permite, digamos, confiar un poco más en el vecino. Es decir, si yo sé que a mi vecino le gustan los coches rojos, quizás si veo un coche rojo en la calle, quizás pienso que es suyo y tengo una información más sobre él, me permite dar una serie de pequeñas informaciones que me arropan con mi comunidad. Estoy exagerando, pero en resumiendo no haría ningún filtro yo, personalmente. Para mí toda la información que aparece ahí es útil. Es decir, el barrio comunica a sí mismo. ¿Has valorado la posibilidad de que todos esos mensajes que van saliendo queden recogidos de alguna forma estadísticamente? Es decir, si en el barrio hay mucha gente que inserta en Twitter o en Facebook que está triste o que está feliz o que no tiene dinero, que le va mal la economía, pues que todo esto pueda quedar recogido, tanto estadísticamente como visualmente, pues en la pantalla. Sí, sí. Como un mood del estado del barrio. Sí, sí. Digamos que eso podría ser como una fase siguiente, que es también una investigación que estamos llevando adelante. Forma parte de la idea de que una vez que nosotros tengamos redes locales y cierta información local, ya podríamos dar un paso más y empezar a visualizar ese humor del que hablaba antes, y creo que es al que tú te refieres, cuál es. Es decir, desde el estudio, por ejemplo, estamos trabajando la posibilidad de desarrollar una herramienta que lo que haría es todas estas frases, por ejemplo, subidas a Twitter, desmenuzarlas y ver cuáles son las frases más usadas. Y además permitiría al usuario dar un valor positivo o negativo a cada palabra, porque realmente también hay un tema así, hay semántico, nosotros damos valores positivo o negativo a las mismas palabras, ¿no? A lo mejor para alguien peatonal es positivo y para otro es negativo. Entonces saber los vecinos cuando hablan de peatonal, si se refieren a algo positivo o negativo, también es interesante. Pero esto sería una fase siguiente, que es que cualquier proceso de participación o de imaginario colectivo necesita, es imprescindible, digamos, la fase de información. Es decir, si nosotros nos conocemos y nos informamos, no hay otra, no hay posibilidad de hacer ese otro paso más. Bueno, pues estaba ocurriendo, pensando un poco en esto, no sé si tiene realmente la cabida dentro de tu proyecto, de lo que quieres explicar con ello, pero pensando en un espacio, en una red social local, pues ahora mismo tenemos todos estos proyectos y estos proyectos se centran en un espacio, entonces seguro que la gente que participe en ello sería local. No sé qué tal camino, si sería bueno para tu proyecto, hacer un vínculo entre la gente que le gusta ese juego, hay gente que le gusta el tema de Mimotec, o hay gente que le gusta el de las plantas, o hay gente que le gusta, no sé qué, o sea que tienen intereses comunes y un poco como un enlace entre un proyecto y el otro, la gente que está relacionada con ello. Bueno, que habría relación dentro de tu proyecto con todos los demás proyectos, intentando atacar a la gente, bueno, atacar, que la gente esté con ello, o sea, primero intentar abordarlos a ellos para saber si les gusta o no, la gente se une a ese grupo, entonces quiere decir que simpatizan con eso y entrarían en diálogos y, bueno, no sé. Una cosa que no me queda muy clara es si tú hablas de entre nosotros o hablas de... No, no, hablo de los... Por eso digo abordar, porque como no están aquí... Claro, pero es que yo lo que entiendo es que el trabajo que queremos hacer puede ser de utilidad para todos los demás proyectos, ¿no? Es decir, nosotros realmente lo que queremos hacer, muy ambicioso, es crear ese puente de comunicación entre lo que se hace Media Lab y los vecinos. Es decir, si nosotros lo conseguimos, si somos buenos en 15 días, no sé lo que vamos a conseguir. Yo soy bastante optimista, pero bueno... Entonces existiría esa posibilidad de que los vecinos realmente tuvieran más noticias sobre todos los demás proyectos y a lo mejor incluso se puede llevar a tener una relación directa, ¿no?, entre cada proyecto y los vecinos. Por ejemplo, vosotros el proyecto del Tetris, ¿no? El Tetris. Igual, por ejemplo, lo que se podría crear es que los mismos vecinos se organizan, se citan a través de las redes locales que queremos crear para ir a jugar al Tetris, ¿no? Para tener la masa crítica, para jugar de una manera divertida al Tetris. No sé si lo cambia... yo creo que sí, pero nunca se sabe, a lo mejor cambia... Hombre, si lo conseguimos es que... Estaría muy bien. Hay un libro muy sesudo y muy tostón de un filósofo francés llamado Jean-Luc Nancy que se titula La comunidad desobrada. Aquí yo creo que uno de los riesgos que tiene este proyecto es caer o acabar configurando una especie de comunidad sobrerepresentada, que cualquier nimedad, chorrada, cosilla, al fin y al cabo es considerada información y, por tanto, la metemos. ¿Dónde? Nada menos que en un pantallón digital que está aquí fuera. No digo que no sea... coincido con la compañera que hablaba del tema de filtros o de estructuración. Finalmente es una cuestión también como de patrones, o sea, cómo nos autoorganizamos definitivamente o cómo tendemos a organizar esto. Y luego, finalmente, creo que tu proyecto es muy bueno para discutir precisamente ese estatuto. O sea, porque valores como la participación, la comunidad, son palabras que cualquier político de izquierda o derecha dirá que sí, que le interesa, que está muy bien, pero que sabemos que no significan lo que estamos diciendo. Entonces, yo creo que realmente es un reto muy arduo el tuyo. Ha sido muy valiente planteándolo. Y en un barrio como este intentar sacar nada menos que una comunidad que no esté desobrada, una comunidad que esté autoorganizada y tramada, es un gran tema. Entonces, no creo que lo consigamos. Yo, cuando decía optimista, me refiero a que va a ser útil lo que hagamos. Vale, vale. Pero creo que, desde luego, y en ese sentido sí que puede ser útil para los demás proyectos también, en la medida en que abordemos de frente el toro de la autoorganización. Hablamos antes de las competencias instituyentes de la gente de Lavapiés para tomar las cámaras por el rabo, pues de alguna forma aquí lo mismo. Pero aquí ya vamos de frente justo a ese tema. Y ahí sí que tengamos cuestiones de ver cómo le damos tajos. Porque igual que en Lesbian Toxic, por ejemplo, sí tenemos una comunidad que comparte, de hecho, un procomún. O sea, que comparte el procomún del estigma o de determinados rasgos de su organización afectiva. En este caso, no. Y hablamos de una comunidad que, precisamente, por ser demasiado generalista, por ser demasiado todo cabe, pues puede acabar sustituyendo a las comunidades, no diré reales, pero sí articuladas social y políticamente, que de hecho son aquellas a las que deberíamos darle cancha. No digo más. Bueno, para contestar eso, prácticamente, es que el problema es muy grande, porque realmente el problema es que cuando yo hablo de comunidades locales, son comunidades que no están, digamos, enredadas o formadas por un procomún claro. En este caso, la única cosa que comparten es el lugar. Lo que pasa es que antes el lugar era mucho, que significaba mucho. Hoy en día el lugar parece que significa cada vez menos. Entonces, supongo que nosotros en nuestro trabajo también debemos... Por eso que hablaba de esto de mapear, la importancia de mapear y de informar sobre el lugar. Gracias. 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 Gracias.